Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Es Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez y es un gusto presentar nuestro resumen semanal con la información más destacada. Iniciamos. Las imágenes que acaban de ver corresponden al momento del ataque en la escuela Marjorie Stoneman Douglas. La masacre ocurrió en el estado de Florida, al sur de Estados Unidos, donde un joven de 19 años, identificado como Nicolás Cruz, y rompió al centro educativo, del cual había sido expulsado por mala conducta y con un rifle semiautomático acabó con la vida de 17 personas, además de herir a otras 15. El joven había sido adoptado, pero tanto su madre como su padre adoptivos habían fallecido. Las autoridades lo detuvieron tras el ataque y tras una revisión en un centro médico, fue trasladado a un centro penitenciario, donde enfrenta 17 cargos de asesinato premeditado y no se le otorgó el derecho de fianza. En la audiencia preliminar, Cruz guardó silencio y solo adujo que escuchó voces que le dijeron que realizara el ataque. En Estados Unidos, poseer armas es un derecho y cualquier persona que no sea un convicto puede comprar una. Un rifle AR-15, como el usado en este caso, se puede adquirir por un costo cercano a los mil dólares. Estas armas de guerra tienen cierta facilidad para ser utilizadas. Estas características la convierten en el arma más vendida en Estados Unidos y responsable de varias masacres en la nación norteamericana. Este rifle puede disparar 30 balas en aproximadamente 7 segundos. Tras este ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su apoyo a las familias de las víctimas y dijo que aumentará la seguridad en los centros educativos. Las siguientes son algunas de sus palabras al referirse al hecho. El presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, y el presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, que ayudó a todosnos aстрular y abandonar la situación a las víctimas y perci Vadar au being Ama vigilas. Yo no estoy seguro de que, sólo me dijeron que no归 a nadie. Hablando de Trump, otro escándalo rodea a la Casa Blanca. El abogado personal del presidente admitió que pagó 130 mil dólares de su propio bolsillo a una actriz porno que habría tenido un encuentro sexual con Trump en 2006. Además, Michael Cohen, el abogado del presidente, afirmó que nadie relacionado con el actual mandatario le reembolsó el pago realizado a la actriz Stephanie Clifford, conocida en la industria pornográfica como Stormy Daniels. Además, Cohen aseguró que el pago realizado en 2016 a la actriz no fue una contribución a la campaña de Trump o un gasto de campaña por parte de nadie. Tras finalizar su gira por América Latina, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, inició otra vez una gira por Oriente Medio, esta vez en el Cairo. Acordamos que continuaríamos nuestra estrecha cooperación en las medidas antiterroristas, incluido nuestro compromiso conjunto con la derrota de ISIS. Egipto ha sido un miembro muy importante de la coalición Derrotar ISIS desde el principio. Egipto se preocupa de las amenazas de ISIS y están lidiando con eso actualmente en el Sinaí. También discutimos la importancia de la protección y promoción de los derechos humanos y el papel vital de la sociedad civil en Egipto. Con las elecciones presidenciales planeadas para fines de marzo, Estados Unidos, como lo hacen todos los países, apoya un proceso electoral transparente y creíble, y se le da a todos los ciudadanos el derecho y la oportunidad de participar libre y equitativamente. A su llegada a Egipto, Tillerson se reunió con su homólogo egipcio Samet Churuki y luego con el presidente Abdel Fattah al-Sisi. Durante los encuentros, los temas principales fueron la seguridad regional, Siria, Libia, la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico y el conflicto Israel-Palestino. Tillerson también realizó visitas oficiales en Kuwait, Jordania, Líbano y Turquía. Durante su paso por Kuwait, participó en el encuentro de los países miembros de la coalición global para derrotar a Isis. Durante su comparecencia, afirmó que a pesar de los alcances logrados, la lucha contra el grupo terrorista no ha terminado. Es el momento de hacer un breve corte, pero volvemos, con la información del presidente que asistirá a una reunión donde no será bienvenido. ¿Se imaginan de quién se trata? Ya volvemos. Continuamos con el Noticia Mundo en nuestro viaje por los titulares más destacados de la semana. Un presidente suramericano asistirá a donde no es bienvenido. ¿De quién se trata? A pesar de ser declarado como no bienvenido a la Cumbre de las Américas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, seguro que algunos acertaron, dijo en conferencia de prensa con medios internacionales que asistirá a la reunión. Según el mandatario, irá a Perú así truene, llueva o relampaguee por aire, tierra o mar. Viajará a la cita que tendrá lugar en Lima el próximo mes de abril. Asistirá a pesar de que hace un par de días el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, lo declaró como persona no bienvenida. Una decisión respaldada por el Grupo de Lima, integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Todos países que rechazaron la decisión del gobierno venezolano de convocar unilateralmente a elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril de este año. Además, cinco exactos exaltos cargos del gobierno de Venezuela fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluidos sobornos para adjudicar contratos de energía de la Compañía Estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Tras presentarse la acusación en una corte federal en Houston, España extraditó a César Rincón, quien fungió como gerente general de BariBien, la unidad de PDVSA a cargo de la compra de insumos. Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela. Rafael Reiter, exjefe de seguridad y prevención de pérdidas de PDVSA. Y Luis Carlos de León, exfuncionario de la Compañía Eléctrica Estatal. Estos son los otros acusados que permanecen detenidos en España desde octubre del año pasado. Alejandro Isturiz Chiesa, exasistente del presidente de BariBien, permanece prófugo. Pues el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, expresó solidaridad con el activismo de la organización Cuba Decide a favor de elecciones libres y transparentes en la isla. Veamos. Reunido en el Museo Americano de la Díazpora Cubana en Miami, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que es necesario garantizarle a los cubanos la oportunidad de elecciones libres y con opciones que representen políticamente al pueblo. Cuba está en la jurisdicción de la OEA y Cuba debe ser un país demócrata. No podemos aceptar una sucesión no democrática en Cuba. Almagro también mencionó la influencia del gobierno de Cuba sobre otras naciones del Caribe. Venezuela hoy sufre también la dictadura de Nicolás Maduro. Un burdo intento de replicar la experiencia cubana, sacarle la democracia a la gente. El secretario general de la OEA expresó su apoyo a la organización Cuba Decide, cuya iniciativa es impulsar la realización de un referendo vinculante en la isla para que los cubanos tengan opciones de representatividad. Una línea de confrontación obviamente requiere línea de acción y por eso también nuestro reconocimiento a Cuba Decide y a Rosa María Payá. La plataforma Cuba Decide es encabezada por Rosa María Payá, quien estaba presente en la actividad y explicó la alternativa que impulsa para realizar una consulta popular en la isla, en la que los cubanos opinen si están de acuerdo con la realización de elecciones con representatividad de la sociedad civil. Los gobiernos de Cuba y Venezuela rechazan estas posturas por considerarlas injerencistas. José Peralete, Voce América, Miami. En el mismo tema, un serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y una grave crisis política, económica y social en Venezuela, es lo que describe el tercer informe sobre ese país presentado en Washington por la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos. El organismo estableció que la situación se deterioró más aún el año anterior. El importante debilitamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela ha tenido un fuerte impacto en los derechos humanos en ese país, según el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La instalación de una asamblea nacional constituyente ha sido criticada tanto por su origen y conformación, pero también por las medidas que ha ido adoptando excediendo la naturaleza y las funciones que deben competir a un órgano constituyente en respecto a la separación de poderes cuando existe una asamblea nacional electa por el pueblo. Y hay preocupantes denuncias de corrupción, añadió Francisco Aguiguren. Dado que la impunidad impulsa y perpetúa actos de corrupción, se requiere asegurar que los actos de corrupción denunciados sean investigados de manera independiente e imparcial. En su más reciente informe, la CIDH también examinó la situación de la protesta social y la libertad de expresión. El relator Edison Lanza ofreció detalles. El régimen ha naturalizado una serie de prácticas dirigidas a suprimir el periodismo independiente, a regular a su antojo la crítica disidente y a reprimir la protesta social. Mujeres, niños y adolescentes están entre los afectados por la crisis política, económica y social, denunció la relatora especial Soledad García Muñoz. Se registra un aumento significativo de la pobreza y de la pobreza extrema, como de la escasez y el desabastecimiento de alimentos y de medicamentos. El relator Eguiguren enfatizó que el gobierno de Venezuela revisó el informe de la CIDH. El Estado venezolano considera que presenta una visión selectiva, pero ratificó su disposición de sostener un diálogo constructivo con la comisión. En este diálogo con el Estado y los representantes de las víctimas o de las personas afectadas y beneficiarias de una medida cautelar, en algunos casos se han conseguido avances importantes. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. En Sudamérica, los mandatarios de Ecuador, Lenín Moreno y de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunieron para discutir temas de migración, cooperación y seguridad en la frontera. El encuentro al que también fueron citados los miembros de ambos gabinetes se realizó en Pereira, en Colombia. La agenda ecuatoriana también incluyó temas como la cooperación judicial y cultural, asuntos comerciales y la promoción de inversiones. Sin embargo, el eje central fue solicitar a Colombia un compromiso de corresponsabilidad para enfrentar el narcotráfico en la zona fronteriza, donde también hay grupos traficantes, algunos relacionados con disidentes de las FARC. En Colombia también, la Fiscalía General emitió orden de captura contra líderes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional por delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzoso y rebelión. Destaca en la orden el nombre de Ismael Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, quien encabezó la delegación del Ejército de Liberación Nacional durante las negociaciones de paz con el gobierno que se realizaron en Ecuador. Las autoridades ya llevaron a cabo al menos nueve capturas, entre quienes se encuentran cinco integrantes del denominado Comando Central de la Organización. La Fiscalía adujo que la orden se relaciona con diversos hechos criminales contra la población civil y grupos desmovilizados en el país. En México, los precandidatos a la presidencia finalizaron las precampañas. Durante dos meses realizaron reuniones y asambleas en todo el país para ganarse el apoyo de los ciudadanos. Antes de inscribirse formalmente ante el Instituto Nacional Electoral e iniciar sus campañas. El candidato izquierdista, Andrés Manuel López, con el Partido Movimiento Nacional, encabeza las encuestas. Le sigue José Antonio Mave, quien es el candidato del Partido Oficialista, Partido Revolucionario Institucional PRI. Luego, Ricardo Anaya, representante de una alianza entre el conservador Partido Acción Nacional y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática. Las elecciones presidenciales, en las que se renovará también el Senado y la Cámara de Diputados, se llevarán a cabo el 1 de julio de este año. Hubo más titulares destacados al otro lado del mundo. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro repaso semanal de las noticias alrededor del mundo. Continuamos con nuestro repaso semanal por los titulares más destacados. Hubo también noticias al otro lado del charco. Estas son las informaciones. La policía británica atendió una alerta por un paquete sospechoso con un polvo blanco que fue enviado a una oficina ubicada en el Palacio de Westminster. Debido al hallazgo, se suspendió la sesión de la Cámara de Representantes que se realizaba en el lugar. La oficina donde se encontró el paquete fue cerrada, pero el resto del edificio operó con normalidad. La policía de Scotland Yard ha incrementado la vigilancia en el Parlamento tras el ataque perpetrado en el puente de Westminster en que murió un policía tras ser atacado con un puñal. Hasta ahora no ha trascendido cuál era el contenido del paquete, pero las autoridades finalmente descartaron que representara algún peligro. Continuamos en Gran Bretaña, donde la justicia decidió mantener la orden de detención contra Julian Assange, el fundador de Wikileaks, quien se encuentra refugiado desde hace seis años en la Embajada Ecuatoriana en Londres. Es la segunda vez que los abogados de Assange piden a la justicia británica que le retiren la orden de detención emitida después de que este violara la medida de arresto domiciliario que le había sido impuesta. Assange se asidió en la Embajada en junio de 2012 para evitar ser extraditado a Suecia, donde estaba acusado desde finales del año 2010 de violación y agresiones sexuales que él niega haber cometido. Además, el australiano de 46 años, que recibió la nacionalidad ecuatoriana en diciembre anterior, teme ser extraditado y juzgado en Estados Unidos por la divulgación en 2010 de los archivos Wikileaks que contenían secretos militares y documentos diplomáticos estadounidenses. Después de que la policía recomendara investigar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el primer ministro rechazó las acusaciones y dijo que no va a dimitir de su puesto. Netanyahu, que tiene 68 años, criticó con dureza la investigación policial abierta en su contra y en la que se le acusa de corrupción, fraude y abuso de confianza. La decisión de procesar al primer ministro ahora queda en manos del fiscal general y podría tardar semanas y hasta meses. Netanyahu ha sido primer ministro durante 12 años y este, hasta ahora, es el mayor desafío que ha tenido que enfrentar en su larga carrera política. En otro tema, en Rusia, el accidente aéreo en el que perecieron 71 personas aparentemente se debió a la formación de hielo en las sondas medidoras de velocidad, según indicaron los investigadores. El Comité Intergubernamental de Aviación señaló que tras un análisis preliminar en las informaciones registradas en la caja negra y de analizar casos similares, se podría concluir que el accidente se debió a la obstrucción de las sondas que permiten a los pilotos controlar la velocidad de la aeronave, un elemento crucial para el equilibrio del avión mientras vuela. El sistema de calefacción de las sondas se encontraba apagado. La aeronave de la compañía Saratov Airlines se estrelló cerca de Moscú el pasado domingo, poco después de haber despegado. En el vuelo viajaban dos extranjeros, un ciudadano de Azerbaiyán y un suizo, además de tres niños, el menor de ellos de tan solo cinco años de edad. El gobierno sirio negó poseer armas químicas y las calificó como inmorales e inaceptables. El viceministro de Relaciones Exteriores sirio afirmó que el gobierno niega categóricamente poseer armas químicas y considera la utilización de estas armas inmorales e inaceptables, sea cual sea el contexto. El martes el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que ordenaría atacar a Siria por aire si hubiesen pruebas fehacientes del uso de armas químicas contra civiles por parte de las Fuerzas Armadas de Bashar al-Assad. Francia y Estados Unidos habían alertado sobre el uso de este tipo de armas en varias ocasiones por parte del régimen. Veinte años de cárcel es la condena que deberá enfrentar la confidente de la expresidenta de Corea del Sur por sobornar a varias empresas e instituciones. La confidente de la exmandataria Choi Soon-sil, de 61 años, y apodada la Rasputina por su enorme influencia en el gobierno, fue encontrada culpable de abuso de poder, corrupción e interferencia política. Las autoridades confirmaron que Choi Soon-sil aceptó 12.9 millones de dólares de Samsung y de lote, un gigante en la venta minorista. La expresidenta surcoreana Park Jung-hye fue destituida en 2006 por la Asamblea Nacional, después se le levantó la inmunidad presidencial, se ordenó su detención preventiva y luego fue acusada. Esta fue la Semana de Noticias en el Mundo. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Soy Alejandro Ramírez. Esperamos que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.